Durante la conmemoración del Día del Policía en el marco del 90 aniversario de la Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto apuntó que, a pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios en el combate a la delincuencia. Legisladores republicanos criticaron duramente el desempeño del presidente Donald Trump durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin, al sostener que fue una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense en la historia. La administración Trump presentó quejas separadas ante la Organización Mundial de Comercio contra la Unión Europea, China, Canadá, México y Turquía, disputando las represalias de estas economías por la imposición de aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio. Tras 70 días al frente de la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros anunció su renuncia al cargo no sin antes reconocer la derrota que sufrió en las urnas del pasado 1 de julio y propuso la creación de una comisión nacional consultiva para la transformación del partido. El club Juventus presentó a su nuevo jugador el portugués Cristiano Ronaldo, quien aseguró está listo y ansioso para iniciar trabajos con el equipo italiano. La trágica vida del pintor neerlandés Vincent van Gogh será encarnada por el actor Mario Iván Martínez, quien al lado de la actriz Karina Gidi presentarán a la primavera de 2019 Vincent, girasoles contra el mundo. La nave espacial Juno de la NASA descubrió una nueva fuente de calor cerca del polo sur de la luna de Júpiter, lo cual podría indicar la existencia de un volcán desconocido en el satélite del gigante gaseoso. Notimex. Comunicación global.